Buenos días, quiero hablar muy fuerte para que Adrián no se despierte, pero bueno, estoy un poco nerviosa, mi primer día de programa. Ya estoy aquí en media sed y a punto de entrar, da igual, es que es el team aden, el team aden es todo como muy, viva la pepa. Y os voy a presentar a dos colaboradores que van a estar conmigo en el programa. Hola, lo vamos a dar. Ojalá que dure mucho y nada, que os veo por ahí, por aquí, por Instagram, por TikTok, por todos lados está la sopa.